Música Los vecinos están pintando, están barriendo, están arriesgando, tratando de que esta zona que es la calle principal del distrito de Madalena de Acá pues se vea bonito, limpio, pulcro, eso demuestra la unión de los vecinos que es importante para dar una buena imagen a los turistas nacionales e internacionales que nos visitan a Madalena de Acá y a Complejo del Brujo, con el apoyo de Amin Setúr más el pueblo de Madalena de Acá pues hacen posible todo esto, ¿no? Música Tenemos en el pueblo de Manecao artesanos que con sus manos trabajan en la madera, tenemos tejedoras, madres, que todos los trabajos que realizan están plasmados en la iconografía de la cultura mochica que se observa mucho en el Complejo Arqueológico del Brujo Música El año 2000, finales del año 2004 y también del 2005 descubrimos una gran tumba y esa es la tumba de la señora de Acáo que dio la vuelta al mundo por primera vez encontrábamos la tumba de una mujer que había gobernado en el mundo precolombino Música 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 Música